y pues bueno el próximo paso antes de crear nuestro primer espacio o space dentro de digital ocean es que vamos a necesitar agregar nuestro dominio porque necesitamos un nombre de dominio pues bueno la razón es muy simple cuando nosotros creamos un espacio se nos genera un url el cual utilizamos para crear nuestros reproductores en nuestro sitio web y a continuación colocar ahí nuestros vídeos ese enlace requiere de un url personalizado el cual provenga prácticamente de tu nombre de dominio y es por eso necesario que lo adquieras si no tienes un nombre de dominio que ya hayas registrado anteriormente puedes venir a servidores seguros.com y aquí en su página principal en el menú de dominios puedes tomar la opción de registrar un dominio y de este lado buscar por algún dominio que nadie haya registrado anteriormente simplemente le das buscar y cuando te diga que está disponible lo añades al carro y a continuación procesas el pedido sigues aquí todos los pasos en pantalla y hasta el final compras ese dominio usualmente los dominios se registran de manera anual en esta próxima ventana si ya estás registrado en servidores seguros.com puedes ingresar de este lado con tus datos o crear una nueva cuenta al crear una nueva cuenta llenas toda esta forma nombre apellido correo electrónico teléfono nombre de compañía opcional la dirección de tu casa ciudad país estado código postal como supiste de servidores seguros aquí en la parte de abajo número de impuestos o número de identificación únicamente para personas que radican en la unión europea y que van a registrar un dominio con extensión punto es de lo contrario lo puedes dejar en blanco aquí en la parte de abajo selecciona el método de pago pero antes crea de este lado una contraseña y verifica tu contraseña de este lado el correo electrónico que estás colocando aquí arriba junto con la contraseña que crees de este lado van a ser los datos de acceso para ingresar a tu cuenta de facturación en servidores seguros.com donde vas a administrar y pagar las facturas de tu dominio de este lado aquí en la parte de abajo selecciona un método de pago tarjeta de crédito débito es lo más rápido pero aquí hay otros métodos coloca los números de la tarjeta fecha de expiración mes y año dos dígitos dos dígitos los tres dígitos de atrás de la tarjeta te puedes unir a la lista de correos aceptar los términos y condiciones y a continuación simplemente completar el pedido cuando tu dominio ya está registrado entonces venimos a digital ocean directamente a nuestro panel de control y aquí en la sección de networking vamos a poder agregar nuestro nombre de dominio yo tengo de este lado ya un dominio de prueba obviamente aquí vas a colocar tu nombre de dominio y de este lado le vas a decir adherir dominio una vez que ya lo agregaste te va a pedir que por favor coloques los siguientes records que se te muestran aquí abajo directamente en tu dominio para que a continuación empiece a funcionar de manera correcta con esta plataforma lo que estoy viendo aquí que los records que vamos a agregar son tipo ns que son nombres de servidor y eso los colocamos directamente a nuestro dominio en la empresa donde lo registramos quiero mencionarles que mi recomendación hasta este punto es que ojalá este dominio lo haya registrado como nuevo que no sea ya de un sitio web que tú tengas creado porque al cambiar los nombres de servidor pues automáticamente se desconecta de donde lo tengas y se conecta a esta empresa de digital ocean y si tú estás utilizando tu nombre de dominio donde tienes tu sitio web pues puede ser que deje de funcionar entonces lo recomendable es tener obviamente un dominio separado para que de esa manera podamos hacer esta configuración ahora como yo registré el nombre del dominio en servidores seguros.com lo que voy a hacer es venir directamente a su página de ellos y de este lado voy a venir al área de clientes aquí coloco mis datos de acceso y a continuación ingreso una vez dentro de mi cuenta voy a venir directamente aquí a donde dice dominios y de este lado voy a encontrar el dominio que acabo de registrar ingreso a sus configuraciones dando un clic a este botón y del lado izquierdo voy a encontrar la sección de name servers voy a cambiar los que tenga de este lado y a continuación voy a colocar estos el uno el dos y el tres que tú ves aquí empiezo con el primero lo coloco aquí quítale el punto del final copio el segundo lo pego de este lado y le quito el puntito del final y copio el tercero y lo coloco de este lado y también le quito el puntito a continuación simplemente le doy cambiar name servers y me confirma que el cambio ha sido satisfactorio ahora aquí viene la mala noticia estos cambios que acabamos de hacer ahorita como los nombres del servidor no son instantáneos vas a tenerte que esperar al menos una hora hora y media hasta que se propague este cambio que acabamos de hacer entonces voy a esperarme y a continuación continuamos y 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